Muchas gracias, presidente. Yo querría empezar agradeciendo la oportunidad, en esta atmósfera de tanto ruido, de gravísimas acusaciones, de la tiranía, de la sospecha permanente y de la intoxicación, de tener la oportunidad en sede parlamentaria de explicitar con argumentos cuál es la postura de nuestro grupo respecto a la cuestión que nos compete. Seguramente, Venezuela está atravesando una gravísima crisis económica cuyas razones son profundas y estructurales. Tienen que ver con una economía extractivista, tremendamente dependiente del petróleo y, por tanto, susceptible de sufrir las consecuencias de la caída de su precio, como está sucediendo, con una estructura del Estado que no ha podido superar un rentismo heredado, con problemas de corrupción endémica, con una altísima polarización y división social y con una sociedad que sufre la tragedia de altísimos índices de violencia con distintas manifestaciones. A un ciclo político con grandes conquistas y avances sociales le ha seguido una situación muy difícil, donde se aúna una crisis económica, una crisis política, una crisis social y una crisis institucional también. Como todos los países latinoamericanos, Venezuela es un país amigo y hermano del nuestro y también supone un interés geopolítico y geoestratégico esencial toda la región para nuestro Estado. Ahora, la pregunta que yo querría hacer es ¿cuál es la mejor manera de ayudar a ese pueblo hermano, al pueblo venezolano? ¿Facilitando, como sugieren los países vecinos de Venezuela, como sugiere la UNASUR, como sugiere la CELAC, como ha sugerido el Papa Francisco, mecanismos de diálogo, de cooperación, de reconciliación, de resolución de conflictos que puedan garantizar la paz social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, también la fiscalización por parte de organismos internacionales y el cumplimiento de los derechos humanos? ¿O es mejor para ayudar al pueblo venezolano a hacer lo contrario? ¿Utilizar permanentemente la crisis política que vive Venezuela por razones de interés de parte para hacer política nacional? ¿Utilizar permanentemente la injerencia? ¿No reconocer los resultados de las elecciones? ¿Utilizar la tensión diplomática para obtener réditos políticos que nada tienen que ver con la situación de los venezolanos? ¿Conocemos bien a qué conducen esas estrategias, especialmente en el continente latinoamericano? ¿No queda tan lejos la memoria de los sucesivos golpes de Estado que desangraron a las sociedades de estos países hermanos y produjeron decenas de miles de víctimas y desaparecidos? ¿No queda tan lejos, entre otras cosas, porque ha habido recientemente golpes de Estado en Honduras, en Paraguay y también, señores del Partido Popular, en Venezuela, en el año 2002? Y qué vergüenza, qué vergüenza que aquel golpe de Estado que puso al presidente de la patronal venezolana como presidente del país fuera apoyado solo por dos gobiernos en el mundo, el de los Estados Unidos, el de España, y también por un editorial de infausto recuerdo del Grupo Prisa. Desestabilizar Venezuela produciría una desestabilización, además, en toda la región que tendría consecuencias catastróficas para procesos de importancia esencial, como el proceso de paz en Colombia, como, por ejemplo, el proceso de apertura de Cuba, del que acabamos de hablar, como los procesos de integración regional en toda Latinoamérica, todos procesos esenciales de orden histórico, donde, además, estamos dolorosamente ausentes. Una política exterior responsable, comprometida con el interés de Estado, ofrecería mediación y colaboración de nuestra parte, utilizaría su influencia y su capacidad diplomática para facilitar el hallar una solución a la crisis que atraviesa el país. Esa es la dirección de las enmiendas que hemos presentado y que creemos que podrían suscitar unanimidad entre los miembros y los grupos de esta comisión. Pero, ¿cuál es el problema? Digamos la verdad. La verdad es que el interés prioritario que persigue algunas de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara con este tema no es la defensa de los derechos humanos. Es una inmensa operación político-mediática de intoxicación permanente, nutrida de mentiras y gravísimas acusaciones, que no duda en utilizar los aparatos del Estado para perseguir fines de parte. Y desde aquí volvemos a pedir una vez más la dimisión del ministro del Interior por las gravísimas fabricaciones que se han producido recientemente para neutralizar a un enemigo político, a un adversario político de manera completamente espuria. Repetir permanentemente la palabra Venezuela, convertirlo en un tema de política interior, no se hace por una cuestión de compromiso por los derechos humanos. ¿Dónde está ese compromiso con los derechos humanos? ¿Dónde están las portadas? ¿Dónde están los editoriales y las tertulias? Respecto a los 120 periodistas muertos en México en los últimos años, respecto a los miles de desaparecidos, respecto a los 670 presos palestinos sin cargos en cárceles de Israel, respecto a los 50 presos políticos saharauis en Marruecos, respecto a las 1.134 personas muertas por la policía de los Estados Unidos solo en el último año. ¿Se imaginan que hubieran muerto 1.134 personas a manos de la policía venezolana en las calles? ¿Cuántas portadas habríamos visto? ¿Dónde estaba ese compromiso con los derechos humanos cuando su partido, el Partido Popular, concluía un memorándum de colaboración con el Partido Comunista Chino? Ni más ni menos, el Partido Comunista Chino. ¿Dónde está ese compromiso cuando mueren dos niños ahogados en nuestras costas cada día sin que pongamos solución política para ello, teniendo los medios? ¿Dónde está ese compromiso respecto a la situación de los derechos humanos en Panamá, tan de moda en estos días? ¿No les importa para llevarse el dinero allí? ¿Verdad? ¿Dónde está ese compromiso con los derechos humanos y con el interés del pueblo venezolano cuando este Gobierno y el anterior también han estado vendiendo inmensas cantidades de material antidisturbios a ese mismo Gobierno que denuncian incesantemente en los medios de comunicación? El cinismo es insoportable. Esta utilización no es que sea mala para mi grupo político, es mala para la calidad de la democracia española, es mala para la política exterior de nuestro país, es mala para los intereses de Estado. Por eso yo les pido con el mejor afán constructivo que acepten nuestras enmiendas a esta proposición no de ley, que facilitemos de manera consensuada el diálogo para la resolución de conflictos, que utilicemos nuestra diplomacia y que dejen de utilizar la política de Estado para perseguir fines partidistas. Muchas gracias. 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 Gracias.